Ya no sé por qué peleamos así Hasta de ser los amos Que se nos van los amos Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos, vamos, vamos Te quiero, te quiero, te quiero Hoy no me resuelvo No debo tener razón Que no aguante el sentimiento Que no sobran el sol Hacemos toda la munición Que no va la batalla Que no quiera que volar Vamos a echar el beso No cambiemos el escenario Que no quiero paliar contigo Vamos a ver Vamos a cambiar de casa Vamos a un mes de viaje Hablamos otro y no más Besame aquí en la calle Porque incluso la tierra No se convierte con él Hoy no lo que sea Sobrando contigo No lo sé Vamos a hacernos un acero Una noche de la vera Contigo Si me llaman contigo Vamos a irnos Si me llaman todo Vamos a irnos Y no me llaman No sé si ya le hemos seguido Yo se lo mato Como vosotros Vamos de a poco Vamos a ver con los pasados Que no queremos Y nuestro corazón No debemos tener razón Que no aguante el sentimiento Que no sobran las razones Hacemos toda la munición Yo tomo una batalla Que aunque el tiempo hará Vamos a irnos Pero cambiamos el escenario Que no quiero paliar contigo Vamos una vez Vamos a cambiar de casa Vamos a un mes de viaje Hablamos otro y no más Besame aquí en la calle Porque incluso la tierra Lucho con milerones Lucho con milerones Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablamos otro y no más Besame aquí en la calle Porque incluso la tierra Lucho con milerones Y no quiero lo que sea Lucho con milerones ¡No!